¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal, yo soy NANIMEARJV y sean bienvenidos a Anime Barber versión 2.1 Y bueno chicos, vamos a continuar con esta pequeña miniserie, entre comillas Y bueno, vamos a continuar con esta nueva actualización que sacaron Que estaba muy pero muy buena Y bueno, vamos a pelear con uno de los personajes del mundo de Naruto Claro que sí, claro que sí Naruto es uno de mis animes favoritos Y bueno, sin contar los kilos, kilos, kilos de relleno que tiene el anime O sea, parece un pavo de tanto relleno que le ponen, en serio Y bueno, vamos a pelear contra este golem de fuego Yo digo golem porque no le encuentro palabras Este monstruo de fuego de lava Vamos a pelear contra él Por lo que yo sé, por lo que he jugado Este es el único pedazo de monstruo que no me pasó en la deck match El único, el único O sea, porque quita demasiado, tiene muy buenos ataques Y vamos a pelear contra él usando a Obito Obito es más grande que los otros, en serio Vamos a ver, ok A ver, eso siempre me jode cuando juego deck match Y por qué no traigo una deck match al canal Este, porque se tarda mucho la deck match Ajá, vamos a ver Ahí está, ahí está Oh, ok Oh, ok Ya, ya, ya Comprendo la situación A ver, no A ver Esa es una explosión nuclear que hace ese huevón Toma Eh, pero, ¿por qué se escudó? Pero, pero, ey, ¿por qué? Dime, dime por qué No, en serio A ver, a ver A ver, no, no Era este, este, este Está ahí Está ahí Ahí está Ahí está El arbolito Se va a se quemar con el fueguito Toma, 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 toma Ahí está Vamos Dios Dios A la escritura no Estoy pegando una paliza No, lo siguiente No, no Uff Me lo comí Me lo comí Me lo comí El taxi A ver, en serio Vamos a ver Vamos a pegarle No, no Uff 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 Uchale Uchale Vamos a ver Oh 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 Ok, ok, ok Está muy bien Está muy bien Está muy bien Estoy Estoy como que Muy impresionado, en serio A ver Vamos a pegarle una paliza A este puto dolen Vamos a ver Joder, en serio A ver Toma, toma Toma, toma Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dios Qué guapo, chico Vamos a ver Este, vamos a ver Ahí está Cambiamos al otro Que dura más Y vamos a pegarle Vamos Ahí está Dios Que con vasos lo estoy pegando Dios No, no, no Está intangible Está intangible Ya no está intangible A ver Este Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Dios Es que Obito Obito Lo parte En serio Yo pensaba que Este Chico Olo Estaba Chetado Y O sea No había visto Esto En serio No había visto Esto A ver Tiene 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 Transformación Vamos a ver Tiene Transformación O sea El Es que Tengo tanto tiempo sin dar el anime Que no No me acuerdo Ahí está Ahí está El Fuegito 85 de vida Toma Ahí está Ganamos 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 Obito Está Chetado Pero O sea Está Chetado O no Está Demasiado Está Demasiado Roto En Cero ¿Eh? O sea Ok ¿Por qué Hice Eso? Ahí Ya Todavía No controlo Muy bien Los controles Extraño Que parezca A ver A ver A ver Vamos a Seguir Vamos a Seguir No Nos Paremos A Uy Estoy No A ver A ver Vamos Vamos Con Va Ahí está El arbolito Te lo comes Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Mío Qué guapo En serio A ver Me estoy quedando Sin vos En serio A ver Va a buscar Un vaso De agua A ver Este Solamente Tiene Hola Sí Solamente Tiene Un especial Un auto En serio Solamente Tiene una Ok Esto Por todo Lo que Tiene O sea Dios Mío Dios Dios Oh Dios Este pendejo Siempre se escuda Toma A ver A ver Siempre se vuelve intangible Cuando yo No quiero que se vuelva intangible Toma 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 Oja A ver Este Este Perdón por los sonidos Pero Ay Dios No sé qué me pasa En serio A ver Eso Eso nunca le va a dar Si no estoy cerca Nunca le va a dar Esto 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 Más De contacto Eh Toma Ahí está Cambio al otro Que le llega más Ahí está Vamos Vamos a pegarle Uh Uh Intangible Intangible Ok Estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Imbécil 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 Toma Ahí está Vamos Salta Pégale Vamos 19 de vida Mata ese huevón Toma No 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 Toma 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 Vamos Vamos Y le seguimos pegando Aunque Ya está Y bueno Y bueno Qué guapo En serio Está Esto Qué guapo Está Esto Y bueno Voy a Dejarlo Hasta aquí Porque me creo que el video Sabe muy largo Y bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Reventado Con el botón de like Compartan el video Con suscríbete Y pueden suscribirse A mi canal Ya que totalmente era A ti Mi red Suscríbete Estarán quedado En la descripción Y nada más Yo soy Nainerjb Y nos vemos Hasta el siguiente video Un torrito Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete!